La Autoridad de Tránsito Municipal viene intensificando su accionar durante este fin y comienzo de año. Dentro de las medidas que se vienen implementando se encuentran los puestos de control, tanto dentro como a las afueras del municipio. Tenemos que para lo que va corrido en la temporada navideña, no se han presentado accidentes de consideración. También implementamos puestos de control, se implementó la operatividad en compañía del Ejército Nacional, la Policía Nacional, agentes de tránsito, con el fin de que la gente vaya tomando más responsabilidad en el momento de conducir un vehículo, que no pongan en riesgo su vida propia, no pongan en riesgo todos los actores viales que se presentan en las vías. A pesar de todos los puestos de control que se ubican, tanto en el área urbana como rural, en diferentes partes, la comunidad no asume la responsabilidad de sacar un vehículo a vías públicas con toda la documentación que exige el Código Nacional de Tránsito para poder estar circulando en vía pública. Desde la Autoridad de Tránsito Municipal se brindan algunas recomendaciones con las cuales se busca reducir los índices de accidentalidad durante esta época de fin de año. Es no dejar los vehículos estacionados en vía pública, tanto porque obstruyen la calzada, dificulta la movilidad, como también para que no les ocasionen daños, no hayan choques, puede haber la movilidad fluida. Entonces la recomendación es ingresarlos al parqueadero, al menos en sitios que no estén dificultando tanto la circulación peatonal como vehicular. Se sabe pues que en esta temporada todos van a querer festejar, pero entonces antes de embriagarse, de que después no van a asumir responsabilidades, no van a medir consecuencias, de una vez dejar los vehículos guardados para evitar la asidentabilidad con personas en estado de embriaguez.